Pablo Iglesias y Esther Palomera no se pueden ni ver. Os contamos la cronología de su guerra mediático-política. Marzo de 2021, Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del gobierno para presentarse a las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. En una tertulia de Telecinco, Esther Palomera aseguró que los madrileños le iban a hacer pagar en las urnas sus incoherencias y señalaba como factor esencial la compra del chalet de Galapagar. El problema no lo tiene con los medios, sino con sus electores, que son los que le van a juzgar. Enero de 2022, elecciones anticipadas en Castilla y León, una región donde se vivió con especial énfasis el ataque de Alberto Garzón al sector ganadero. Palomera escribió esto en el diario punto es, diciendo que el PSOE había dado un regalazo al PP durante 10 días y que le había hecho parte de la campaña. Iglesias, vía Twitter, empezó por elogiar a Palomera, pero acabó acusándola de contribuir a la difusión de un bulo, cerrando su hilo de Twitter con el artículo de la periodista. Noviembre de 2022, la ley del solo sí es sí desata las hostilidades. Palomera reflexionaba así. ¿Está la ley del solo sí es sí mal hecha o es que hay jueces que están interpretándola mal por culpa de un sesgo machista? La reacción de uno de los lugartenientes de Pablo Iglesias, Pablo Echenique, fue propia de un niño de cuatro años. Se cabrea y dice que se da de baja de eldiario.es. Y lo último, justo unos días antes de las palabras que le dedicó la diputada de Vox, Carla Toscano, a Irene Montero, diciendo que su mérito había sido estudiar en profundidad a Pablo Iglesias, Palomera había escrito el macho alfa al rescate de las mujeres. Pablo Iglesias se defendió en la cadena SER. Una periodista de izquierdas como Esther Palomera, afín al PSOE, dijera que en Podemos Irene Montero y Yone Velarra son dos mujeres silentes a las que domina el macho alfa, era hacer exactamente el mismo discurso que hizo Toscano. Pero yo tendré derecho a decir lo que me dé la gana de los artículos que escriba quien me dé la gana. Y ese artículo era un artículo machista.